Gente, lo llevamos en la sangre. Porque lo llevamos en la sangre. Coronando por todos lados. Todos los deportes, historia, anécdotas, enfoques con precisión, y la salsa y pimienta más original. Let's get ready to rumble. Si están listos, acomódense, que ya inicia JJ Hernández y su hit deportivo. Let's get ready to rumble. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Espacio Hic Deportivo. El programa que más le gusta a la gente. Bienvenidos al Espacio Hic Deportivo. Estamos a fecha, el día de hoy, 12 de mayo del 2023. En una sola dirección el tiempo, no se detiene. Avanza, 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 camina, 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 camina. Y ahí va el tiempo avanzando. Me ando moviéndome en varias direcciones. No me dio chance ni de echarle nada al... No me dio chance ni de echarle nada a la... A la garganta. Absolutamente, absolutamente nada. Aquí estamos ya para llevarle el Espacio Hic Deportivo, el programa que más le gusta a la gente. Vamos ahora a conocer el equipo completo de Chirandega que va en el béisbol, en el béisbol del Campeonato Nacional Mayor A. Hic Deportivo. Hic Deportivo. Y hoy vamos ahora a conocer el equipo. Nos lo envió ayer Danilo Rodríguez, el mentor del equipo de Chirandega. Y va bien el equipo, va bien el equipo. Ahora que me involucro un poquito más en esta vuelta, en esta vuelta. Cerrado está. No, 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 no hicieron nada hoy. Dale, pues, ni un modo. Tal vez Marco Flores se aparece con alguna enchilada, por lo menos. Buenas tardes, es probable. De la charraca que te sobró ayer, Marco. No sé si me estás oyendo. Le echaba un poquito más porque Juan no ha almorzado, tampoco. Este, no sé, ahí es ajustar con algo, ¿ah? ¿La qué? Sí. Debe ser. Te traigo un poquito, Marco Antonio. Este, no hemos comido. Decíamos que la final. El equipo de Chirandega va bien armado. Creo que sí va bien armado. Llevan muy buen equipo. No pueden alcanzar ahí. Yo he escuchado allá que, de amigos oyentes que nos han dicho, se queda fulano, se queda sustano. No pueden alcanzar todo. Es lo único que pasa con la selección nacional. No pueden alcanzar todo. Este, es imposible, es difícil. Tendría que hacer dos selecciones. Tendría que hacer un Nicaragua A y un Nicaragua B, como hacía Cuba. Cuba hacía Cuba A y Cuba B. Y el Cuba B era tan bueno como el Cuba A. En los Juegos del Alba. Venezuela tuvo A y B. Pero, claro, cantidad, millonada de población que tienen. Son millones. Y ellos se dan el lujo de poder armar dos equipos. ¿Verdad? Bueno, Nicaragua incluso. Aquí se quiso hacer un alboroto con lo del Toro Mayor. Es cierto que aquí saca el bate y todo el muchacho, pero a los que vieron el Clásico, ¿Ustedes se imaginan al Toro Mayor un rolling al Chorro? Estos son doble plays seguritos. Y no desmeritándolo. Bateando el Toro Mayor con un hombre en primera base y un batazo un poquito incómodo, al Chorro un poquito incómodo. Y ahí andan fieras. Estos son doble plays seguros. Son doble plays seguros. Ahí lo fríen el peso. Este muchacho lo fríen el peso. Han habido bateadores, digamos, gorditos así, en la misma grande liga, como Kirby Puket, como Prince Fielder, que ya no está en acción. Han habido picheres gorditos, como David Wells, que estuvo con los Yankees. Picheres gorditos ahí, con el mondonguito y todo. Pero, o sea, son excepciones. Tuvo aquel Kirby Puket, no sé si se acuerdan. Tony Wink no era, no era, no tenía el biotipo, fue, de pelotero. Pero era señor bateador Tony Wink, más de tres mil imparables con los padres de San Diego. Entonces, hay un alboroto, no alboroto, pues. Hay un asunto ahí que le dieron de baja en Nueva Segovia a Ramón Flores. Y ahora Ramón Flores va a pelear ante la comisión. No creo que la comisión le dé paso. Es decir, por eso es que, y no me canso yo el consejo, pero es que no me canso de repetirlo. Y yo quisiera que la gente, escuche esto, y me gusta cuando estén atentos, que la gente entendiera. Mira cómo son las cosas. Te voy a poner el ejemplo ahorita con muchos flores. Cuando yo les digo, no hablen mal, ni de dónde están, ni cuándo se van, porque no se sabe qué pasa mañana. Ustedes saben que cuando a muchos flores no lo metieron en la selección, ¿contra quién la agarró él? Duro. Contra la comisión definida. Ajá, y ahora, ¿a quién debería pedir el favor de que le apelara? A la comisión. ¿Lo lográs ver ya, perdón? Sí. O sea, nada, pues te vas de un lugar. Calladito. Tú no sabes qué pasa mañana. No se sabe qué... Es incierto mañana. Y el consejo lo está dando Vladimir Guerrero también. Ahorita pongo el ejemplo. Con el hijo. Que le vuelan duro a los yanquis. No te peleas con el dinero, les digo. Porque Vladimir, que de Salón de la Fama, el padre, está en Cooperstown. Él sabe que en cualquier momento el gerente de Vladimir Junior puede recibir un timbrazo de la Gerencia General de los Yanquis. Y si un equipo le está hablando a él de ganar 20 millones al año por temporada y los yanquis le dicen aquí le vamos a dar 30. jodido, hombre. Entonces ahora, el caso de Ramón que el equipo le da de baja por conveniencia lo de conveniencia es para no afectar al pelotero. Entonces él va a ir a pelar a la comisión. Sí, pero es conveniencia o sea, cuando el equipo le da le va a dar por conveniencia del equipo. Eso es lo que dicen. O sea, le conviene al equipo no tenerlo. Esa vez es conveniencia por conveniencia del equipo. Le conviene al equipo no tenerlo. ¿Qué es? No sé, ni voy a andar averiguando yo esa parte. Pero aquí todos conocemos la personalidad de Ramón, pues. Él no se guarda él se expresa y si hay dos elementos que hemos insistido aquí que son vitales para manejarse en la vida son dos paciencia y prudencia las dos P y él no ha sido prudente. Si él ha sido prudente cometió un arroje ha sido prudente hubiera ido al clásico porque él tiene la calidad estuvieron los planes de ir a la serie del Caribe y ahí anduviera con la selección. Mucho es mayor que Juan Diego Montes pero es mejor que Juan Diego Montes. Moncho Flores Renato va a tener un plato de comida que me regalé una enchilada algo ahí va a decir la gente que por último un café andó sin almorzar. Mira mira entonces Moncho es mejor que quien en este momento Moncho es mejor incluso que Sandy Bermúdez todavía todavía Sandy Bermúdez ha crecido pero claro Sandy Bermúdez tiene las herramientas casi similares a las de Moncho Flores casi similares y ahí está la explicación en Chontale ¿quién es el toro mayor? Iván Hernández pero no va va el torete va Sandy Bermúdez por las características del pelotero que son para la selección nacional pero el tema no es ese el tema es que la vida nos enseña el problema es que a veces yo deseara tener la juventud y la experiencia que tengo ahora o sea la experiencia que tengo ahora deseara tenerla con juventud pero estoy pidiendo algo imposible porque la experiencia de la vida la dan los años los tropiezos los fracasos porque donde uno aprende uno aprende del éxito uno aprende del traspié cuando tropezás ahí aprendes cuando errás ahí aprendes cuando te equivocás ahí aprendes entonces es imposible tener la juventud y la experiencia a la vez es imposible porque la experiencia la van a dar precisamente la alcanzas la experiencia la alcanzas con la vejez pero hay personalidades y no el caso de mucho a quien apreciamos bastante y a su señor padre mucho más todavía de varios peloteros que fueron envejecidos envejecieron envejecieron y no cambiaron siempre fueron problemáticos todo les incomodaba se sentían perseguidos se sentían ofendidos y eso ocurre no solamente en el béisbol ocurre en la vida misma en la sociedad vos decís algo ah eso es conmigo y viene un desocupado y llama ah eso es para vos eso es para vos es para mí delirio de persecución entonces la vida enseña la lección ser agradecido y cuando yo digo ser agradecido significa es no hablar mal de quien te dio la mano ni de donde estuviste trabajando eso es ser agradecido porque a mí me pueden decir vos no hablás de tal empresa de tal negocio que se anunció mucho tiempo con vos hombre terminamos mal fíjate pero estoy agradecido y lo menos que puedo hacer yo es guardar silencio y no referirme ni en bien ni en mal esa es una lección efectiva cuñado o sea tiene que ser agradecido con alguien no lo mencione ni en bien ni en mal déjelo ahí guarde distancia aprenda a guardar distancia porque a lo mejor es un malentendido y mañana se aclara y tengo para decirle nunca me he expresado mal de este negocio jamás me he expresado mal de este negocio si pero nos dejaste de mencionar si no tenemos relación de trabajo a usted le incomodo tal cosa a mí me incomodo tal cosa pero después de mí que voy a hablar si está la empresa o de negocio que yo le he contado historias de años en un restaurante en León y de negocios que de repente se hacen duros para pagar yo no voy a yo puedo amagar pero hacerlo no lo hago no es mi estilo y venir al micrófono a cobrarle a nadie ni andarlo pregonando para nada eso queda en cada quien porque cuando vos no honras una deuda con alguien que se gana dignamente su plata más perdés vos y no porque yo yo haga algo para que pierda sino que el de arriba se pide ah le está fregando si Votajota se pone su vida en la carretera como no le vas a pagar entonces vas a perder por aquí eso dice el de arriba entonces el caso de Ramón él va a ir a apelar a la comisión no sé quién lo va a atender bueno el doctor Reyes está que es la cara visible pero la comisión son como seis o siete el otro día el doctor Carlos Rey cuando usted diga algo en la televisión diga la comisión menciona la comisión para que la gente sepa quiénes son los que toman las decisiones aquí que no estoy diciendo nada malo no estoy atacando a nadie la gente publica viejo tal por cual que no sé qué que no sé cuánto porque usted no dice las cosas como deberían de ser eso lo dije en su rostro y se lo dije con aprecio por una razón muy simple son muchos años son muchos años de amistad y lo apreciamos y no lo decimos ahorita porque está en cama o porque casi pierde la vida no si un aprecio de muchos años entonces usted diga no hay foráneos decidimos que no va a haber foráneos este año si quiénes fulano sultano marlon torres nemesio porra agustado argüello juan diego juan juan diego juan diego cubillo todos los que están ahí en la comisión usted lo menciona todo y se decidió se decidió unánimemente la comisión integrada por fulano sultano vengan y perencejo que no hay foráneo pero usted dice bueno queremos informarle que no va a haber foráneo eso fue lo que decidimos o sea lo que decidimos como que como le decía usted entonces se metió a problemas y ahí estaban dos amigos de Managua de un medio de Managua porque él no se va a tirar del edificio sin paracaídas o sea esa decisión no la va a tomar unilateralmente él no es antojadiza que yo la veo una buena decisión yo la veo una buena decisión que no haya foráneo ¿por qué? simplemente porque si hay foráneo el foráneo se echa y cuando estás con tu equipo y te eliminan no me preocupa soy el primero que van a buscar para la otra ronda no me preocupo yo sigo trabajando y el resto y tu franel y tu equipo tienes que echarla todo si no te llegaste pero bueno yo me estoy entendiendo por otro tema otro lado entonces ¿quién va a tener a Ramón con su carta? no sé ojalá que se le resuelva ojalá que se le resuelva pero él tiene su personalidad él lo sabe su familia lo sabe todo el mundo lo sabe él tiene su personalidad bueno él se expresa él no le gusta algo él lo dice ra 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 muchas veces muchas veces y yo recuerdo que hace como 10 años yo dije en un programa aquí los tiempos han cambiado yo recuerdo cuando yo decía yo no tengo compromiso absolutamente con nadie para guardarme nada ¿verdad? entonces y yo decía así porque yo le digo la verdad a cualquiera oh que valiente estoy hablando de hace como 10 años que dije eso decía todavía eso pero después llegué a entender por la experiencia que no la da la juventud sino la experiencia de la vida a entender que a veces tengo que tragar hasta en mi casa para poder dormir en paz a veces uno hasta en la casa tiene que tragar tragar y tragársela o tragársela el problema para poder dormir tranquilo entonces usted está en la casa de bateo y viene por la zona de estrellas a veces es saludable dejar pasar el primer estrellas eso pasa en la vida ah si mira hasta que comenzamos a señalar y a jugar y esto y lo otro calma piojo que la noche es larga paciencia y prudencia paciencia y prudencia no solamente en el caso de Moncho del béisbol en los mismos trabajos yo escucho gente que dice ahí estoy pero estoy aguantando tengo un jefe por la necesidad tengo que aguantar así uno tiene que tragársela hay gente que trabaja en limpieza barriendo la calle hay un supervisor ahí que se jodió un despot tantas cuadras son tantas cuadras tengo que barrer y te dice no hay una fulana andate por allá y que hay hora detrás voy detrás nada hay que hacerlo tienes que tragártela eso pasa no solo en el béisbol todas las facetas de la vida los que andan taxiando esos que andan taxiando ahí se tienen que tragársela también para el paseo te salen unos pasajeros agresivos y se bajan y le pagan el portazo hay unos que le salen amables y que haces vos abrir la puerta sacar el machete volverle a dar la puerta así a enjaranarte si o no a enjaranarte o sacan la llave de cruz o un bate caminan un bate vendría a ir la puerta y volverle a dar así tal por cual y viene aquel para que se saque atrás un cuchillo dale pues veniste para acá y se armó y hubo un muerto porque no te la tragaste ah tampoco hay que dejarse de joder pero muchas veces hay que tragársela muchas veces hay que aguantar y en el peor de los casos en el peor de los casos entender a la otra parte y me he encontrado con clientes que te quedan bien y te dicen mira joder si yo yo es por ayudarte yo viendo yo me sonrío es por ayudarte ah pero yo yo no tengo necesidad de publicidad lo que hay para vos es esto entonces el cassette trabaja rápido mi cassette trabaja rápido y veo ay si vos estuvieras en mis zapatos y yo tuviera en los tuyos cómo reaccionaría porque vos no sabes mis necesidades ah vos estás bien como le dicen a Ismael tener la totolpa y me decís para vos lo que hay es esta migaja entonces uno lo que tiene que hacer es guardar silencio y tragársela y guardar distancia y cero comentario en la radio ni fuera de la radio porque en algún momento te dieron la mano pero te cansó de cómo te la daban y decís vos mejor echo pie de atrás tranquilo que de hambre no me muero pero me lo tragué porque la vida sigue y todo pasa nada es eterno todo cuando digo todo es todo todo pasa los famosos ciclos de la vida porque si yo estoy pensando como José Hernández de que voy a ser eterno estoy perdido momento que yo tengo que partir de esta tierra hacia dónde a saber nadie ha ido ni ha regresado hacia dónde no sé sé que vuelvo al polvo bajo tierra y ahí volvemos al polvo solo que dan los huesos y si hay resurrección está la venida de Cristo si es así y alcanzo en la otra en la otra ronda bienvenido si no alcanzo ni modo porque cuando Dios me muera a mí no me van a salvar ni culto ni oraciones ni rezo ni misa nada 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 porque mi cuenta es mi cuenta eso es lo que yo creo ojalá que traiga traiga algo ahí viene el cafecito mira I love you Ernesto muchas gracias amigo vamos a ir con un cafecito ¿estás golpeando Cheparito? sí entonces mi cuenta es mi cuenta o sea no es de nadie más si el levantón me dijo si te arrepentí en el último momento pues te puedo arrepentir pero si no te arrepentiste de repente te infartaste si no te arrepentiste ¿qué me van a salvar? con cortina con música ¿qué es eso más? respeto es que creen eso pues cada quien en el libro es pensado pero tú estás dando mi punto de vista y respeto el que usted crea lo que usted crea no hay problema pero mi factura esa no se le endoso a nadie es mía y si es como cuentan los chistes que te agarra San Pedro y te dice para entrar te dice quiero ver Juan José Hernández quiero ver ta 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 no y ves por la otra puerta te dice por la otra puerta mira un muchacho camisador de que vaya es el judío seguilo ahí va me está haciendo sellas es que es que hay un amigo José que me contaba a quien disculpe el judío a la puchica hay una ventanilla calvario en la tierra y calvario otra vez aquí hay un amigo mío que me contaba buena tarde a todos que hay una ventanilla que dice que siempre va a ser así vas a golpearle la puerta al hombre y cuando te revisa no ve en la otra puerta vas a ir donde están aquellos pero eso son chistes uno no sabe que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar mañana ojalá que se arregle de moncho repito lo apreciamos y a su padre lo apreciamos mucho más todavía fue un gran pelotero el papá damos flores lo vimos jugar era un pelotero brioso si era mucho flores padre el hombre era la sopa de gallina de patio ajeno allá en Nueva Cebolla y le enviamos nuestros saludos con mucho cariño siempre no es que llegamos está con un termo moncho que pasó ya me va un termo cafecito norteño cafecito me dice bueno mi hermano ya platicamos comenzamos a recordar muchas cosas porque ya en noviembre cumplo 60 años no estoy tan chaval hemos visto bastante pelota y hemos visto bastante de la vida 60 años golpean pero le pido a Dios que me mantenga la energía para seguir narrando los honrones con pulmón para seguirle metiendo velocidad en la descripción para que me dé la lucidez para poder hacer la descripción de la manera correcta verdad que todavía no se me enrede la lengua que no se me trabe la lengua que el timbre de voz se me mantenga por ahí siempre quizás no es el mejor timbre de voz que te pueda escuchar en radio pero le doy gracias a Dios que de alguna manera pues este me ha servido sea una bendición de Dios verdad y bueno cheparrito dos de la tarde con 31 minutos vamos a continuar estás dando la hora porque vas a entrar en conformación o estás dando la hora porque lo que dije ahorita es aquí damos la hora nosotros no ya ya lo entendí no es por la información y porque el oyente que está quiere escuchar también ah bueno ah bueno sobre las informaciones que se están dando en el mejor beibol del mundo y también a nivel local lo interesante es la programación para este fin de semana hoy viernes este fin de semana en el campeonato Germán Pomares Ordóñez Riva va a enfrentar al equipo de los Dantos en Managua en el Estadio Nacional Soberanía 3 y 30 en la tarde el día de mañana a las 3 y 30 Caribe Norte frente a Madrid esos son los calendarios calendarios este fin de semana Caribe Norte frente a Madrid en Somoto partido está a las 3 de la tarde ya sabía yo León enfrenta al equipo de Inotega en el Moisés Palacio allá en Inotega a las 1 de la tarde Nueva Segovia enfrenta al equipo de los Toros de Chontales en el Carlos Guerras Colindra allá en Juigalpa a la 1 Boer enfrenta al Matagalpa en el Chale Solía a las 10 de la mañana Carazo enfrenta al conjunto de Boaco en el Estadio Ernesto Insel a las 10 de la mañana Granada enfrenta Celaya Central en el Félix Pedro Jarkin en Muelles de los Muelles partido a las 10 de la mañana Masaya Río San Juan en el Gabriel Aguirre Marín allá en San Carlos Caribe Sur frente al equipo de Estelí allá en Pueblo Nuevo en el Estadio Palais Market y Las Minas frente al equipo de Chinandega en el Armando Salazar de Villanueva partido a las 9 y 30 de la mañana son los partidos para el día de mañana sábado 13 de mayo denle compartir al programa tengo mensaje en la página y tengo mensaje en WhatsApp voy con los de la página porque estos avanzan Santos Rivera saludo JJ me dice Santos Rivera JJ tenemos tropicada a domicilio agencia Rivera verdad voy a hacerle el favor al amigo el número es el 78 78-35-53-53-42 está bueno ese anuncio cuánto 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 pagó le estoy haciendo el favor al amigo que me está poniendo este mensaje o sea me lo escribió ahí en la página y él está ahí luchando me imagino me dice JJ de Santos Rivera no lo conozco pues pero tenemos tropicada a domicilio el teléfono es 78-35-53-42 mira Chaparrito a veces hace rato dije que hay clientes que te dan lo que quieren pero cuando uno quiere hacerlo lo hace hasta de gratis cuando hay voluntad uno lo hace hasta de gratis Chaparrito ah bueno pero debería de tenerlo mejor en las transmisiones ah bueno si él quiere pues ahí estamos a puerta abierta dice Frank Frank Narváez me gusta cuando agarra bajada por son cosas que pasan en la vida bueno Diego Silva saludos JJ ¿cómo van esos tigres? están en quinto lugar ¿verdad Chaparrito? ahí le vamos a dar el calendario el calendario Félix Caría la cadena la tabla ¿qué dije? la tabla el calendario los dos dijimos calendario ah si la tabla la tabla nos corrieron así él está encima del programa Félix Caría nos dice la cadena la cadena que le cachimba dice mañana nos vemos en el Armando Salazar saludos JJ Hernández Félix Caría estoy viendo si voy este Félix estoy viendo si voy todavía no hemos decidido si vamos creo que te dije que todavía no estamos decididos te digo algo de lo que me han dicho fanático no voy a decir 10, 15 dos me han dicho y ahí me hola fueron a Río San Juan que lindo fueron hasta la M grande y ahora aquí nomasito pero que tenés que ver la imagen que tenía yo en Río San Juan detrás de Jón con una mesa plástica lindo y jugo ahí y voy a decir con mucho cariño y espero que no se moleste nadie si te vas detrás de la malla de Jón para la hora de tercera te da el sol de frente totalmente si te vas de Jón para la derecha un poquito para agarrar un poquito de imagen ahí agarras sol y polvo con la partida de Jón play ahí pasa tragando polvo entonces eso es lo complicadito no hay muchas no hay condiciones para transmitir en Villanueva entonces las veces que hemos ido ha sido bastante duro pues el otro día yo les dije que nunca había agarrado tanto sol ese día Marco Flores viene la comida no creo que haya con las manos vacías oyendo el programa porque lo estaba oyendo no me voy a quedar ni con las manos vacías dale el lugar pasa para acá voy a chaparro para acá no no creo que haya con las manos vacías el agua no lo creo oh diciendo oh y John Dorado si conozco el seo de mi ganado ahí lo repartimos tranquilo pasa el micrófono pasa el micrófono que le voy a hacer la pregunta directa a Marco ahorita y no porque traiga el pan decime una transmisión en la que hayas aguantado más sol que en Villanueva mencioname una solo la cadena no que vos hayas aguantado más sol que el sol que en ninguna ese día y casi no olvidarte es duro sinceramente es duro es duro es duro transmitir ahí por sol y polvo la barrida de Jón es violento eso fue violenta ahora la gente nos atiende muy bien ojo con lo que estoy diciendo la gente nos atiende muy perdón muy bien la carne asada es muy buena muy buena le da un punto muy buena la carne asada en Villanueva pero el clavo es eso en las condiciones es el clavo ah si vamos a ver el juego a disfrutar puede acomodarte en cualquier lado es sabroso pero para transmitir es sumamente complicado sumamente complicado dice me dice William López Jr que hay cambio ya no está Chico Mendoza con el equipo en la selección por problemas personales dice y entra Michael Michael González que juega Michael González el lanzador el lanzador fue el que fue dado de baja al equipo de los Tigres y subieron a Axel Zapata ah si lo inscribieron bueno pues buena tarde Jota Jota como es el apodo que le decía Ismael Munguía a Ismael Munguía nosotros le decimos que ver en Grandes Ligas lo vamos a bautizar vamos a buscarle un nombre que le calce a él no le hemos buscado el nombre todavía a Ismaelito que se adecue a él verdad Danilo me dice Danilo aquí deja de pelear hermano ah no no estoy peleando este Danilo ese es mi estilo y lo que hacemos es con esto es como se llama son reflexiones claro no y exteriorizas tu sentir yo creo que no Danilo de ninguna manera estoy peleando mi hermano y cuando le pones digamos bautizas a un jugador vos haces una combinación de muchas amargamas de situaciones por ejemplo el tigre de donde de su motivo el tigre juega con los tigres de donde del norte que incluso hay una canción que se le adecua a él de los tigres del norte entonces toda esa conjugación de situaciones muy particulares muy subgéneris hace que calce bien ese término lo utilizaba el doctor Danny Melende que padecansa no sé subgéneris no sé pero son términos también en derecho pero muy particulares quiere decir muy específicos pero bien le calza como anillo al dedo el tigre del norte el bim Villanueva nos escribe dice saludos voy a llamar a Danilo Rodríguez ahorita que me escribió ya de pelear hermano no hombre nada que ver ni lo estamos pero si no van a mandar a traer algo de ver puchica aquí me trajeron un café negro a mi con eso voy a almorzar si pero vos estás con la radio verdad chuvio a ver tal vez me responde el bim Villanueva estoy con el departamental saludos muchachos me dice Danilo Rodrí Arauz por aquí David Montoya te voy a llevar Nacatamale si vas me dice Félix Carías sí este bueno cada quien ese nombre a mi nunca lo he nunca lo he visto que se adecú así el nombre que me pusieron por ahí voy a ver si Danilo me responde por aquí voy a llamarlo de vuelta no hemos hecho pausosito es que agarré bajada con la reflexión ahorita como las reflexiones salen de repente a ver si me responde por aquí porque está conectado con el programa me está escribiendo o sea está escuchando que quiero saber qué pasó con Francisco Mendoza que aplica el teléfono grave después de la voy a hacer el último intento do y va en cero y voy a ver si me ponche Danilo aquí con esta muy evidente quiero ver muy evidente no voy a contestar si no quiero ver aquí con esta si si me responde quiero ver aquí está Danilo una pregunta qué pasó con Francisco Mendoza buenas tardes hermano escuché buenas tardes escuché decir que está muy ocupado con con asuntos de su trabajo y en qué trabaja Francisco disculpad algo que no reconozco creo que tiene una comodería algo así tiene una comodería y el departamental se ha alugado solo los fines de semana y la comodería pues tiene que estar diario así es la cosa creo que la abre todos los días todas las semanas y este muchacho que ustedes inscriben por él ¿quién es? Michael González es pitcher ¿metes pitcher por bateador aquí? perdón ¿metes un pitcher por bateador te digo? sí porque nos hacía falta un pitcher más ya realmente nos hacía falta un pitcher más y ahí en primera pues tenemos a Luis Miranda también ah ok ok todavía no se sabe entonces descubrimos ya eso eh Danilo todavía no se sabe si ustedes van a estar en Nagarote o en Malpaisillo o en el municipio de León eso va a ser hasta en el congresivo así es la cosa así es así es la sede en Malpaisillo la sede va a ser ahí va a ser el acto inaugural todo sí, sí ya te mando la información creo que hay un comunicado al respecto ok ahí estamos cualquier cosa Danilo y nos estabas peleando bandido ese es mi estilo a veces de hablar no, no, es broma es broma sí, manera de reflexionar pero te gustan las reflexiones así, qué hacemos de vez en cuando no, está buena está buena ok, hermano un abrazo pone dinámica el programa muchas gracias un abrazo saludo gracias, saludo Danilo Rodríguez el manager del equipo de Chinantega este, voy a almorzar en este momento voy a hacer la primera pausa comercial este no, no, no no es nombre para no es nombre para el que no ha visto catedral ante un horno se persina oíste el que no ha visto qué catedral ante un horno se persina ante un horno sí de los que hay en el viejo hombre de horno horno donde hacen la cosa de horno y todo exactamente ah, ya, ya entonces Juancito está o si quieres nos volvamos a tu departamento a nuestro departamento también en la garota donde queman los helarillos de barro a ver, que no ha visto catedral con una capilla se asusta es probable bueno a veces son se creen palomas de basílica y son demoníacos vámonos a la pausa mejor volvemos Neptuno SA te compra todo en mariscos al mejor precio nuestra pesa y medida es exacta ubíquenos en el kilómetro diecisiete carretera Managua León contigo Enabás llámenos al ochenta y ocho ochenta y tres sesenta y cuatro sesenta y ocho pagamos el mejor precio pagamos de inmediato Neptuno SA sinónimo de calidad de calidad la mejor calidad y surtido al menor precio lo encuentras en librería Chidandega ya estamos atendiendo en nuestro local totalmente remodelado en librería Chidandega encuentras todo en artículos escolares y de oficina con nuestro personal con una atención de primera visítanos de gasolinera Puma El Calvario ciento diez barras al este librería Chidandega la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar Ferretería Maxa materiales eléctricos sanitarios y para la construcción estamos ubicados en Chichigalpa de la cancha múltiple cuadra y media al norte ahí será atendido por doña Chilito Mayorga y sus muchachos visite en Chichigalpa Ferretería Maxa supermercado y distribuidoras selecto le da la bienvenida al mes de las madres nicaragüenses en este mes tan especial tendremos rifas de cambios de imagen y electrodomésticos para mamá regalías descuentos y el treinta de mayo gran serenata mamá con rifas y obsequios durante todo el día simplemente porque mamá se merece eso y más supermercado y distribuidoras selecto rome donde entras comprando y sales ganando somos una gran familia autoservicio y transporte linarte enderezado y pintura al spray les atiende del club edén una cuadra al sur una cuadra abajo llámenos al ochenta y ocho ochenta y uno cincuenta y ocho noventa y cuatro con nuestro buen amigo Jairo Linarte el gallero autoservicio y transporte Linarte en Chinandega les espera Chinandega prepárate celebramos a mamá en una noche inolvidable con los iracundos las canciones que marcaron generaciones en un concierto con todos sus éxitos porque no vale la pena que volvamos a empezar sábado veintisiete de mayo en Dilectus discotec Chinandega desde las siete de la noche invitados para abrir el concierto los carnavaleros de jaguar los iracundos en concierto atención conductores de interlocales comercial Luisa González tiene las llantas de tu microbus número ciento noventa y cinco R quince de ocho capas tenemos precio de introducción además baterías para motos COBE y LTH visítenos antiguo variedades media cuadra bajo comercial Luisa González ¿Qué caras están las medicinas? Ya no me da el bolsillo para comprar tanto medicamento mejor chequeo mi salud un diagnóstico a tiempo puede salvar una vida voy para Metropolitano laboratorio clínico pruebas especiales nueva tecnología cuidar nuestra salud es su especialidad en León de la mercantil veinticinco barras al norte en Chinandega en el costado noreste de la iglesia El Calvario Metropolitano porque la vida necesita resultados Baterías LTH en comercial Luisa González llantas y lubricantes de las mejores marcas antiguo variedades media cuadra al oeste comercial Luisa González les espera este programa este programa lo patrocina Baterías LTH mayor poder de arranque búscalas en Repuestos Juniette Creaciones Jet sigue y sigue confeccionando los mejores uniformes en las diferentes disciplinas deportivas somos una tradición somos una tradición que se proyecta en nuestra alta calidad y responsabilidad ubíquenos de donde fue el Club Edén dos cuadras abajo llámenos llámenos al celular ochenta y cuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cero siete con su gerente propietario Marlon Galeano Creaciones Jet Orgullosamente Chinandegano con prestigio internacional Padres de familia comunidad educativa el Colegio Rubén Darío de Chinandega te informa nuestras ofertas educativas en educación inicial preescolar primero segundo y tercer nivel primaria completa carreras técnicas con bachillerato integrado secundaria regular y por encuentro profesores con vocación capacidad y dedicación el Colegio Rubén Darío de Chinandega te ofrece calidad y calidez en nuestra enseñanza llámenos al veintitrés cuarenta y uno veinticuatro cuarenta y cinco búsquenos en Facebook Colegio Rubén Darío de Chinandega ya abrió sus puertas en Chinandega Hotel Heroes cómodas amplias y confortables habitaciones con televisión internet aire acondicionado abanico parqueo seguro entrada al reparto Los Ángeles con vigilancia las veinticuatro horas del día consulte o llámenos al ochenta y cinco veinte noventa y cinco ochenta y cuatro Hotel Heroes les espera barcañita en esta ciudad de Chinandega menú a la carta rones nacionales y cervezas bien frías servicio domicilio al teléfono veintitrés cuarenta cuarenta y siete cero nueve o bien al whatsapp ochenta y cuatro cincuenta y uno quince once nuestra especialidad gallo pinto con carne el único original en Nicaragua parcañita del rastro municipal dos cuadras y media al norte en Chinandega serigrafías y bordados dreys impresión en toda prenda de vestir ahora con servicio de sublimación estamos ubicados en dos direcciones Parque de las Rosas una cuadra al norte setenta y cinco barras abajo y Plantel San Miguel una cuadra abajo treinta barras al sur tenemos más de veinte años de experiencia Omar Hernández e Irsa María Méndez propietarios les esperan teléfonos veintitrés cuarenta y uno diecinueve cuarenta y dos veintitrés cuarenta treinta y cinco noventa y ocho y veintitrés cuarenta y uno cero cuatro setenta y cuatro cernigrafías y bordados dreys Laboratorio Clínico Nuestra Señora de Guadalupe le realizamos exámenes de rutina y pruebas especiales tenemos lo último en tecnología ubíquenos frente al BAC Chilandega les atiende profesionalmente Gerardo Martínez llámenos al veintitrés cuarenta y uno veinticuatro setenta y tres Laboratorio Clínico Nuestra Señora de Guadalupe distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero les brinda la hora dos de la tarde con cincuenta minutos el selecto en el viejo y Chilandega siempre en constante promoción estamos de regreso en el espacio HIC Deportivo el programa que más le gusta a la gente nos envía Danilo Rodríguez el mentor de Chilandega la convocatoria con fecha para del veintiséis al dos de junio estoy resumiendolo la sede de Malpaisillo Departamento de León la reunión técnica será el viernes veintiséis de mayo verdad en la antigua estación del ferrocarril ya hemos estado ahí la inauguración será el sábado veintisiete de mayo del dos mil veintitrés mira donde jugamos el sábado veintitrés chaparrito sábado veintitrés sí inscripciones cada una de las organizaciones aspirantes debe presentar su para el papá ante el comité de FENIVA a más tardar a las cuatro de la tarde el día diecinueve de mayo todavía chance de hacer cambio requisito para participar un mínimo de catorce y un máximo de veintidós jugadores de cualquier edad bueno que otra cosa me mandó tres documentos Danilo ah bueno es que es la misma convocatoria pero es larga la cosa ¿cuándo es la fecha Juan José? no es el veinte sábado veinte en Estelí no te dije veintisiete creo que te dije esperate ahí sí espérame 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 ay Dios santo ¿qué le dice? veintisiete de mayo veintisiete de mayo inauguración en Nueva Segovia vamos para Nueva Segovia o costal vamos para Nueva Segovia mire nosotros vamos a Río San Juan vamos a Nueva Segovia pero no vamos a Vía Nueva y está más cerca pues pero pero vamos vamos para Nueva Segovia nota importante se solicita cada delegación llevar una gorra adicional para la madrina del equipo que le asigne el comité organizador Danilo hay que llevar una gorra para entonces para te van a poner madrina allá en la reunión técnica no se permitirá la inscripción de jugadores manager coach o equipo única sección lo estipulado en el artículo noventa y cuatro del reglamento nacional mayor y campesino ya que esta reunión técnica sirve para ratificar la presencia de equipos participantes muchas gracias Danilo por enviarnos esta información aquí tengo elvin Villanueva dice no estuviste enfocado todo el juego una botella de cinco una botella de cinco pinos tal vez te acuerdas de nosotros una ron plata dice no estuviste enfocando todo el juego una botella de cinco pinos tal vez te acuerdas de nosotros una ron plata ah si ya se quien ya se quien son ahorita en el departamental como no quiero verle la cara quiero ver si estuvieron ahí saludos por elvin Villanueva allá en cinco pinos que te lleve tu gorra y tu camisa de chinandega Danilo dice Alfonso Espinosa bueno vamos a ver qué pasa Franklin Rodríguez a Shakira la vieron en Miami junto a Luis Hamilton campeón de Fórmula 1 cenaron y navegaron Marco Antonio Shakira no no lo de Alejandro Sanz es que compraron una casa a media algo así a media pero lo hicieron por la música en este caso es con Luis Hamilton que es el campeón de Fórmula 1 verdad la cantante colombiana disfruta de su nueva residencia en Estados Unidos y asistió al GP este fin de semana donde coincidió con Tom Cruise de la foto con Tom Cruise mira cara a la casa que compró que compró la Shakira viste bueno qué pasó Napito que no estaba en YouTube a quién el programa que no estaba en YouTube se da travieso este es Napoleón está el programa en los 106.9 está en la página pero me dice qué pasó con el programa que no está en YouTube decidimos algo Napito te lo voy a explicar a todo el mundo el programa lo vamos a subir después que termine a YouTube porque no puedo ponerle yo a la página competencia a la hora del programa yo necesito que la página suba ¿me estás entendiendo? totalmente de acuerdo no puedo permitir que la página estás compitiendo con vos mismo no tiene chiste si la gente va a entrar en YouTube se van a olvidar de la página entonces quieren verlo después lo buscan en la página o lo buscan en YouTube lo que son youtuberos eso es como el tequilazo no puede estar programando la música y tomando licor tiene que ser después ¿cómo? Juancito Armizú cuando está el tequilazo no puede tomar y estar controlando tiene que primero dejar el programa y después unirse a la cooperativa lo tanto y el equipo de arriba escucha esto ya te suelto la guitarra con su último triunfo escucha esto Justin Berlander puso de moda a los lanzadores que han derrotado a las 30 franquicias en las grandes ligas al unirse a este grupo en el cual también está Vicente Padilla a los 30 equipos ¿verdad? son un total de 21 lanzadores Adel Leitner Kevin Brown Terry Hovland Carl Chilis Woody Williams Jamie Moyer Randy Johnson el zurdo barricito Javier Baque Vicente Padilla Derek Lowe Ajay Burnett Dan Haren Kyle Lowe Tim Hobson John Lackey Matt Setzer Bartolo Colón Sad Grinkey Jerry Cole y Justin Berlander ¿qué lujo el de Padilla estar entre estos 21 caballos ¿viste? ¿ah? 21 ¿qué dice Don Eddy? ¿qué clase de lujo es? bueno pues Javier ¿qué es lo que le estaba diciendo sobre lo de las tablas posiciones le estaban pidiendo el equipo de los Danto y Riva se ve en la cara este fin de semana los dos tienen 31 victorias 13 derrotas Caribe Sur 29 y 15 empatado con Estelí y van la serie entre ellos mismos Caribe Sur y Estelí Carazo 27 y 17 empatado con Granada y Tigres de Chinandega 27 victorias 17 derrotas 4 juegos Boer 25 y 19 a 6 juegos Chontales 24 y 20 a 7 juegos a 8 juegos 21 y 19 está Masaya 23 y 21 está el equipo de Celaya Central Masaya tiene 40 juegos pero tiene 4 juegos pendientes con León Matagalpa 23 y 21 Caribe Norte 22 y 22 León 18 y 22 Nueva Segolla 18 y 26 Ginostega 18 y 26 Los Mineros el equipo el rival de los Tigres este fin de semana 14 y 30 Boaco 12 y 32 Madrid 9 y 35 y el equipo de Río San Juan 8 victorias 36 derrotas información porque le estamos dando aquí en el programa que más le gusta a la gente Carazo como se escucha ese jodido dice como escupe jaja Carazo Alfonso Espinosa quien sabe Alfonso de esto le recuerdo que Motel El Diamante le está esperando allá contigo al mercado nuevo atención de primera para todo nuestro cliente atendemos las 24 horas del día ahí está el Motel El Diamante contigo al mercado nuevo en la ciudad del viejo y Cocoyambo Club Licores Nacionales y Extranjero promoción de ron y cerveza todos los fines de semana piscina llena estamos del Gallo 7 al norte 110 bar hacia abajo en el viejo y ahí está el Doctor Corea la farmacia y los viejanos Farmacia Corea contigo a los bomberos tenemos de 7 de la mañana a 10 de la noche consulta gratis allá anda el Doctor Corea en Farmacia Corea Edmundo Picado me acabo de conectar esa vez si oficial deja afuera a Ramón Flores de la Segovia sí abordé el tema como 20 minutos fíjate en la primera parte verdad va a apelar contra la comisión mi estimado Felipe Picado Yesenia Yamilek Arquín Rodríguez una pregunta ¿dónde fuega un pitcher de la costa que fue con la selección de Nicaragua y le pichó a Puerto Rico en los Panamericanos bueno no fue en los Panamericanos clásico mundial fue en el clásico ahorita el Ducky Heber con el Caribe Norte con el Caribe Norte le decimos a Yesenia Yamilek Rodríguez hola ¿qué saben de Matagalpa? se inscribió a Kevin Gadea dicen hay negociaciones todavía dicen que lo van a inscribir pero no tengo la información no tengo los pelos de la mula en la mano por lo tanto no lo puedo asegurar en este momento de semana ese es el equipo que viene ese es el equipo que viene el Caribe Norte no son las minas si Caribe Norte es otro Caribe Sur es otro las minas es cierto los que vienen son los mineros son los que vienen me volvió a escribir el comentario mañana la gran final de la liga de ascenso del fútbol nacional de segunda división Mazachapa frente al equipo del Real Madrid tres de la tarde en el campo La Fortaleza pues allá en Mazachapa van a jugar el partido de la gran final en el partido de la gran final el día mañana 13 de mayo gana el Real Madrid que va a enfrentar después a la franja esos partidos si serían buenísimos ahí vamos a estar la franja roja gana el Real Madrid mañana es mañana a las tres de la tarde en el campo La Fortaleza y este fin de semana también la final del fútbol nacional los caciques del Dirianjen frente al Real Estelí en el estadio Independencia Marco oye esta pregunta esa respuesta para Don Marco dice ¿Por qué el prisionero eligió el pan en lugar de la llave? Si conoce la respuesta eres un filósofo Chepechum No esa es la manda Alfonso Espinosa Sí ¿Por qué? Es que hay una hay una imagen ahí que está un pan y una llave detrás de una celda entonces el prisionero jala el pan está buscando el pan ¿Por qué prefirió el pan y no la llave? Si conoce la respuesta eres un filósofo debe tener un mensaje eso Claro a lo mejor hay mucha gente debe tener su mensaje subliminal hay mucha gente que está injustamente en la cárcel y él come va a tener más tiempo de vida que lo puedan absorber no sé y nos voy a preguntar Marlon Rodríguez dice Caribe Norte son los pescadores Caribe Sur es la de los hermanos Britton los mineros del Caribe me dice Marlon Rodríguez Yesenia Yamilet una pregunta ¿dónde fue? Bueno nos puso tres veces la pregunta esta señora Yesenia Yamilet Jarkín Rodríguez ya estamos en la hora ¿verdad? No, no pero Tequilazo Tequilazo sabe que se da un estatus aquí hombre es otro level ¿otro qué? otro nivel la transición del hit deportivo le dejamos ahí una porción del pastel una porción del pastel claro de audiencia le dejamos la cereza claro la prenda la pieza amigos nos vamos es hora de retirarnos muchas gracias por su atención ¿verdad? Ya la la adición más tarde decido si vamos a Villanueva no lo hemos decidido todavía más tarde lo decido ¿verdad? todavía no lo hemos decidido por varios factores ¿verdad? la pregunta es de Norma Sacler dice ah bueno y ahí me salió un napito doña Yesenia me habla Norma Sinclair Norma Sinclair tiene rato no estar jugando aquí ya ya se fue en la Yusa se quedó con los otros tres peloteros allá está en los Estados Unidos debe estar mandando remesas todo lo que se quedan fue para mandar remesas ¿no? porque no conozca nadie que se vaya para estar haciendo reales allá ni siquiera Jerry Pantone ¿cómo? ni siquiera Jerry me contó Jerry un rollo 300 dólares me dice la verdad que ahí me quedo mejor si es que tira fino o sea finito amigos nos vamos muchas gracias por la atención que nos han dispensado como dice el maestro Jerez es un verdadero placer gracias por acompañarnos gracias por estar pendiente de nuestro espacio siguenle dando compartir dame la respuesta este Alfonso ¿por qué agarra el pino en la llave? ahorita que está conectado antes de irme Franklin Rodríguez Duque Heber está en Dominicana y no en Caribe Sur y pronto a Estados Unidos pero está difícil porque ahí en Dominicana tiene que batallar con muchos caballetes dominicanos lanzadores de la organización de Detroit me dice Franklin Rodríguez está por la República Dominicana qué bonito fue eso cuando circuló estando ahí en Miami la noticia de que Juan Sota lo mandó a llamar dígame a vos válelo al aire Emilio Pérez saludos excelente programa muchas gracias Emilio muchas gracias al ingeniero Eddie Herrera también que está en sintonía Martín Arauz que no sé no sé no sé si es que tiene mal el teléfono pero no ha llamado y Ángel Campos Lejío nuestro amigo hasta en la Grecia fuerte abrazo el doctor Pozo también quiero enviar un saludo y un abrazo hasta ahí me di cuenta a Andrés Moreno a Copete falleció su mamá doña Ricarda en estos días ¿verdad? Copete es amigo nuestro de hace de hace rato y ¿verdad? y este falleció su mamá recientemente así que quiero enviarle la condolencia a Andrés Moreno que es con el que tengo amistad en aquella zona su hermano también ¿verdad? nuestro abrazo con mucho cariño ayer fue que me di cuenta ahí en la esquina lo que maneja la ruta me dice ¿te diste cuenta que murió la mamá de Copete? yo ni cuenta me di no sabía pero le enviamos nuestra condolencia a Andrés Moreno decirle a Puchito Espinoza que es muy subjetivo realmente como interpreté ¿verdad? la verdad que no sí pero debe tener alguna respuesta sin necesidad claro sin necesidad de ser filósofo pero es muy subjetivo lo que puedas pensar ahí sobre ello tantas pero tantas pero tantas cosas aquí aparece la lista de los peloteros de los peloteros que que están en esa lista privilegiada de haberle ganado a todos los equipos de Grandes Ligas ese es un timbre de distinción para cualquier lanzador ¿hay algún en Caraguay? sí sí Vicente Padilla sí hombre y está publicado en una página ahí ahora sí la llamada la gente elige el pan por hambre la llave por libertad pero no eligen las dos al mismo tiempo temen que la libertad lo vuelva diferente y hay un precio por la libertad buenas tardes aló 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 buenas tardes Juan Martín ahí estás hola Martín gracias gracias por el saludo ¿cómo es? saludos bendiciones a todos Juan José dale hermano gracias 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 nos alegra que estés por ahí siempre Martín un abrazo ¿ya me sentí lo que te dije o no? ¿eh? 3 de la tarde con 8 minutos no que no me hayas dicho nada me dijiste que tenía algún mensaje me dijiste vos ¿qué le dije? repetime lo que dijiste que no es el pan si lo toma si lo come tiene la posibilidad de vivir más porque hay gente que está injustamente presa y con eso tiene más vida y tiene esperanza ¿lo dije o no? ok la gente elige el pan por hambre la llave por libertad pero no eligen las dos al mismo tiempo temen que la libertad los vuelva diferentes y hay un precio por la libertad eligen el pan por no querer ser libres pero la libertad depende de la vida el pan da vida el vino de sabiduría pues es el cuerpo de Cristo la libertad se entiende como ese acto que distrae el pensamiento la gente que elige es subjetivo es subjetivo es subjetivo amigos nos vamos vamos no gracias a Dios sangre leonesa 50 y sangre china de gana a mucha honra no es asunto tu papá es leonesa ¿verdad? de la mera nata yo vengo escuchando gente que son de León vengo escuchando bastante gente que son de León de aquí que yo pensaba que eran chinandeganos chinandeganos pero yo conozco bastante gente he escuchado bastante gente he escuchado es que yo soy de la comarca tal es que yo soy del barrio tal que no se caiga que no se caiga yo te digo que se aguanta el tequilazo fíjate que a ver decime a alguien que no tenga ascendencia granadina leonesa ¿vos sabes el oriente o los apellidos? pues la verdad que no me he masturbado la mente en eso ¿verdad? la mayor aristocracia no te la masturbé te lo voy a explicar mañana yo ya la leí ya la leí ahí en el youtube lo leí y todo ¿cuál es? a ver si vas a caer la leí pero ¿en serio? de bello, mastardo y todo eso que han venido de de no hombre fíjate que habla de mucho más antes que yo pensaba eso mismo habla de mucho más antes dice que dice que por ejemplo cuando dicen el apellido río es porque en aquel tiempo pero aquel tiempo esa gente vivía cerca del río entonces eran los del río y de ahí nace el apellido río o sea suena como como inverosímil eso inverosímil pero es así y entonces comienza a mencionar casi todos los apellidos y todos están relacionados con un sitio con una cosa con un árbol con o sea relativo a relativo a exactamente ese es el término relativo a este pero si muy interesante oíste no sabía entonces Nelson Mandela nació nació una de las personas que más admiro en mi vida realmente por por su historia y por todo lo que sufrió y directo pues a ser presidente recuerdo nació en un río y dijo vejame solo esto cuando el upper hate también pero cuando dice este Juan José si supieran por el racismo que había que detrás de si supieran los blancos que detrás de este color negro Mandela también hay un corazón que siente que sufre que llora y se emociona y se alegra tuvo un gran aliado Nelson Mandela en aquella época el sacerdote Desmond Tutu Desmond Tutu fue cuando estaban en la lucha en contra de la aceleración racial en Sudáfrica Marco Antonio una de Gandhi nada más nadie te puede hacer sentir menos sin tu consentimiento sin tu voluntad Mahatma Gandhi Facundo Cabral si los malos supieran que ser bueno es un buen negocio aunque sea por negocio sería bueno aunque sea por negocio let's go